Pues miren mi gente, yo vine por acá, ¿verdad? Como saben, a dejarle algo ahí que le mandaron a don Luis, ¿verdad? Así es que, pero este, mi encuentro de que parece que el niño está enfermito. Sinceramente Luisito, ¿qué pasó Luisito que tiene? Aquí está, miren. ¿Qué pasó mi amorcito? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Estás enfermito. ¿Sí? ¿Qué tienes? Tan bonito que eres. ¿Tienes calentura? ¿Qué tienes? Te miras muy tristito. ¿Qué tienes Luisito? Te miras muy malito. ¿Cómo te sientes? A ver, ¿tienes calentura? ¿Tienes fiebre? ¿Qué tienes? Bueno, no tienes fiebre, pero sí te miras bastante, bastante tristito. No me gusta verte tristito, no llores. No me gusta verte tristito Luisito. Yo me gusta verte contento cuando yo vengo. Así me gusta verte a ti, contento, sonreír. Pero no enfermito. Ay, tu manita bonita. Qué bonita está tu manita. Me gusta tu manita, Luisito. Me encanta tu manita. Me fascina tu manita. Mira qué manitas tienes. Mira qué dedote tienes Luisito. ¿Sí? No llores, baby. No te pongas así, no te pongas triste. Vas a estar bien. Ya vas a ver que vas a estar bien. Tu papá te va a buscar ahí una vitamina o una medicina para que estés bien. Hola. Eso seguro que vas a estar bien. ¿Sí? No te pongas así. No me gusta verte así. Hola. ¿Cómo estás? Mira. Tú, tú. No, cuidado. Tú has estado coloreando también, Luisito. Mira, tú has hecho esto. Mira. Mira. Qué bonito. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Sí te gusta, Luisito? Yo, yo, niño. Oh, mira. Ok, enséñame otro, pues. Enséñame otro. Quiero ver. Oh, mira. Ey. Que lo pongas colorear. ¿Qué es este? Este es un perrito y otro otro perrito. ¿Sí? Ey, así me gusta verte sonriendo. Contento me gusta verte. A ver, enséñale. Enséñale colorear a Luisito. Este flor de amarilla. Enséñale. Luisito te quiere enseñar a... A mí, este... Flor de amarilla te quiere enseñar este colorear, Luisito. Sí, mira. Te está enseñando. Muy bonito. Don Luis. Sí. ¿Y desde cuándo está enfermito el nene? No, Fito. Hoy en la mañana acá. Hoy en la mañana le ha bajado. Hoy en la... ¿Será a temperar? ¿Temperatura? ¿No? Este, ¿será a temperatura? ¿O qué será? ¿O gripe? No, no, este... No, 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 no. Es de... A lo mejor se siente un poco deprimido. Deprimido. Ajá. Sí. Pero, pero, este, como él, este, lo llevamos en de la mañana, en de los mismo en de las 6. Para la clínica. Ajá. Este, como para ir a la clínica, aquí va a cerrar. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira qué lindo! ¡Ay, sí me gusta verte! ¡Contento! O será que viene el rendido quizás, pero yo creo que esto lo traje Puede ser que sea rendido, ¿verdad? Sí, con una expresión de la misma, como toda la mañana, allá hemos ido a estar y... El clima Viene como deprimido Sí, porque él está bien caliente usted Sí, se ha oído Ahora ha estado bien caliente ¿Qué es cuando vas a abrir la pared? Y ve que como ya estoy pendiente esperando a usted Pero niño Oh, ¿qué me traes, baby? Oh, wow, pero es una bolsa vacía ¿Qué está sacando de la bolsita ahí? Trae bolsas, baby Trae bolsas ¿Sí? A ver, traeme otra cosa Oye, unas monedas ahí, traigamelo Quiero ver ¿Qué traes ahí? A ver, ¿qué traes? ¿Qué traes, flor de amarilla? Sí, a ver ¿Qué traes? A ver, Luisito, vamos a ver qué traes ahí Le voy a llegar, le voy a llegar Ah, ¿qué está sonando ahí? ¿Qué está sonando en ese bolsito? Es monedas Oh, monedas Ah Es que vi que eran monedas En la clínica se las dio una doctora Como la doctora Como la doctora lo atendió cuando él nació Claro Le dijo, vean, como ustedes mis niños son conocidos de todo el mundo entero Y toda la gente los quiere a mis niños, los apoyan Y yo como le agradezco a los doctores, todo el mundo entero Ay, sí, a mi Luisito Es lo que le está dando saber que le dieron esas monedas No, te dieron unas monedas este Luisito Sí, ya quería hablar, ¿verdad? Sí, ya quería hablar Sí, pero a mí no me gusta verlo triste Me da tristeza verlo yo también así Hay que esperar, ¿verdad? A ver qué pasa Si mañana sigue enfermito Se busca la manera de... ¿Qué? Oh, mira, te dieron monedas Mira, como... Como dos dólares traías ahí, mira Es mío Oh, es tuyo ¿Y no le vas a compartir a Luisito ahí? Anda, compártale algo ¿Qué tal? Que sea un dólar cada uno Sí Traes dinero, Luisito Lo trae a usted para que vea Hey, ¿y no me vas a dar ahí en que sea una corita? ¿Sí? Me vas a dar una corita Sí, no, debe ser el sol quizás Todo el sol ya lo viene Porque la verdad, el clima está bastante tremendo usted Sí, y como no, y como también... Y mire, y como también el... 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 Oh, mira qué lindo usted me dio una cora Mire, ay, qué lindo eres Gracias ¿Me vas a dar más? No una cora nada más, Luisito Porque... Mire qué lindo usted Mire, compartiéndolo, mire Mire, ya vio la... No, Luisito es bien inteligente usted Sí Está compartiendo, vaya Está compartiendo Mira, mire cuánto le dio, vaya Está contándolo, está contándolo No, Luisito, así me gusta verte sonriente No, tomame... Oh, me vas a dar más... Oh, gracias, mire qué lindo No, Luisito, toma Toma, son de ustedes Muchas gracias por quererme dar, pero son de ustedes Ustedes se lo regalaron Pero así me gusta, Luisito Hey, Luisito, levanta el ánimo No se me ponga triste No se me ponga triste, Luisito No, no, no Siempre usted tiene que estar contento, así fuerte No se me puede sentir triste Oh, ese es chile? Sí Aceite para el pelo O aceite para el pelo Sí Anda guardándolo ahí adentro Sí Hey, como ven, mi gente, no Yo, yo, la verdad Este, los niños sí me dan tristeza A veces cuando se ponen enfermitos No solamente Luisito, sino cualquier otro niño Y ustedes saben que... Que realmente, pues, ellos son inocentes Ellos, ellos no saben Ellos hacen lo que uno, bueno, lo que uno les puede dar Pero sí, este, vine aquí a dejarle eso a Don Luis Y lo vi ahí triste Luisito siempre sale y me saluda Hey, ¿cómo estás? Hoy salió a esconderse Y yo le vi a Don Luis Hey, ¿qué le pasa al niño? Y se siente un poquito enfermito A lo mejor el clima El clima, últimamente a que está lloviendo Está bastante caliente Mira Pero... Oh, wow, mira Mira, pero si un dado caso El niño sigue un poquito enfermo Pues, este, yo voy a dar una vuelta de nuevo Y si sigue un poco enfermo Lo voy a llevar al doctor Porque pues... Eh... La verdad es preocupante A mí me preocupan los niños, sinceramente Me preocupan todos Mira, mira Mira, anda buscando la moneda Mira, anda buscando la moneda Anda buscando la moneda Pero los niños para mí son... Son una lindura La verdad, así es que... El carro El carro, mira Está dibujando, está, mira Está dibujando, me gusta, me gusta Mira, mira Ahí está, mira Es lo bueno Que aquí pues... Verdad Que coloreen Que pasen el tiempo Hay gente ahí coloreando Y yo, este... Eso es lo que le digo Que el que tenga la mentalidad Haciendo algo bueno Aprendiendo Cuando vayas a la escuela El profesor Él te va a preguntarse esto Usted ya... Ya tiene... Prácticamente... Y fuera bueno que fueran a la escuela Usted No sé qué ha pensado usted de eso No hemos platicado de eso Pues verdaderamente Pero fuera bueno que fueran a la escuela Fíjese, muy importante Sí, este... Porque pues... Este... Necesitan... Ellos... Uno de ellos ya no Pero necesitan niños Sí... Fíjese, esta niña Este... Yo creo que este año le tocaba ir Esta Y aquella vez no fueron anotarla No fue usted a investigar eso Este... Sí, pero me dijo la... 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 La profesora... De esta niña... Me dijo que... ¿Qué busca Luisito? ¿Qué busca? A ver... ¿Qué busca? Moneda... ¿Ya quieres hablar? Sí... ¿Ya quieres hablar? Ya está aprendiendo... Ya está... Ya está aprendiendo a hablar, ¿verdad? Sí, ya está aprendiendo a hablar el niño Lindo es usted Sí... Pero fíjese... ¡Guau! Dígame Fíjese... No sé... Pero yo no le voy a mentir Pero le voy a decir delante de aquí del... El montero también Sí... Y que a mi niño le hace falta Así hablando con su problema suyo Le hace falta Su... 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 Su presentación Cuando ellos lo ven se sienten contentos Es que los niños... Los niños... Yo sé que mucha gente de verdad va a decir otras cosas Pero no... Yo soy sincero Yo soy sincero Yo voy a poner la cámara para acá No, yo soy sincero Los niños se llegan a encariñar con uno Esa es la realidad Los niños se encariñan con uno ¿Qué pasó? ¿Más monedas? ¡Oh! Más monedas! Mira, puño de monedas No, los niños se encariñan Depende de uno como uno los trate Se encariñan ahora... ¡Oh, wow! Bastante Entonces, uno tiene que cuidar a los niños La verdad, tiene que cuidar a los niños Sean de uno o no Sean de uno Tiene que cuidar a los niños Porque los niños, como dije al principio Son una bendición de Dios Y realmente si uno no los cuida Nadie los va a cuidar Entonces, por eso para mí Los niños son una lindura Y yo sé que me tienen cariño Yo lo sé ¿Por qué? No ha sido mucho tiempo Pero pues yo realmente El cariño que les he dado Aparte de todo lo demás Que cualquiera es mucho Van a decir No, porque la viste y todo eso Aparte de eso Yo, los niños Para mí son una lindura Así que Yo los aprecio mucho los niños Y yo sé que a lo mejor Cuando ellos no vengo O me ven Se emocionan Sea lo que sea Luego se les trae un regalito Lo que sea Así son los niños ¿Qué pasó? Oh, más monedas ¿Sí? Ok Me gusta Y ahora ya si andas jugando ¿Va? Ahora si andas jugando Sacando bandas a capturar El vapor El vapor ¿Verdad? Hoy estaba preocupado Bueno Luisito Entonces ya me voy Hey Luisito Luisito Te está viendo que está bonito Mira Ok Luisito bello Dame la manita Ya me voy Luisito Ok Mi princesa bella Un abrazo Un abrazo Un abrazo Perdón Oh pero no así Oh mi bebe Ok Se me cuida ¿Ves? Cuidado 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 Ok Un abrazo Un besito Un besito Luisito bello Mira Oh wow Ok Luisito bello Ya me voy Que estén mejor Se me pidan Saludos gente Bendiciones